Música Si te dije un día que me había agotado, vivir solo a tu lado, significa por nada en el mundo que pueda vivir sin ti. Música Y con la misma fuerza que te amé, ahora te olvido, sigue tú por tu lado y yo por el mío. Música Música Y con la misma fuerza que te amé, ahora te olvido, sigue tú por tu lado y yo por el mío. Si alguna vez me miraste entre la gente, no me sonrías, tú sigue de frente. Música Adiós, adiós, adiós mi amor, adiós. Música Música